El Apolo 13 Apolo 13 Tuvieron un problema en la vuelta porque se les rompió se estropeó la nave. Para simplificar vamos a suponer, era algo así, era un filtro de aire ¿vale? Si el aire tenía que pasar por un conducto y se les rompió una cosa que hacía que el aire se renovara. Entonces, si esto estaba roto, se les iba a acabar el oxígeno y se iban a morir ¿vale? ¿Qué es lo primero que hicieron? Tranquilidad ¿vale? No tenían piezas de repuesto no tenía. Entonces, lo primero, tranquilidad Houston, tenemos un problema. Pedir ayuda ¿vale? Porque ellos no lo iban a resolver solos ¿por qué? Porque la nave espacial la habían diseñado unos ingenieros que sabían mucho y si alguien sabe más que tú, lo suyo es llamarlo y hacer lo que te dice, porque sabe más que tú. Hay que dejar el ego atrás. Yo valgo para todo y yo sé hacerlo todo. No. Hay que recibir órdenes y cumplirlas. No porque haya que hacerlo así, sino porque es lo mejor para uno. Saber recibir órdenes y cumplirlas. Y luego, cuando tú estés en la tierra a salvo y vivo, pues ya haces lo que te dé la gana. ¿vale? Pero primero salvar la vida. Entonces, pidieron ayuda a Houston y los ingenieros a... a contrarreloj, porque en cualquier momento podía haber explotado la nave o haber pasado cualquier cosa pensaron en lo que había en la nave y le fueron diciendo a los astronautas cómo tenían que hacer una pieza con lo que tenían lo más parecida posible a esto, que hicieron la misma función Entonces, entre uno y otro colaborando colaboración, trabajando los dos juntos uno dando las órdenes lo mejor posible con todo lo que sabían y los otros atendiendo a las órdenes consiguieron hacer una pieza igual que sustituyó a la otra y le sirvió para llegar a la tierra a salvo y salvar la vida Aparte de la vida todo el dinero que costaba la nave y bueno, un montón de cosas Pero, lo importante es primero pedir ayuda y luego confiar en lo que en que lo que está haciendo el otro es lo mejor que puede hacer Si yo te digo que hagas 20 ejercicios para mañana no te estoy diciendo quiero amargarte la vida es como si el astronauta le estuviera diciendo al otro le hubiera dicho es que yo no quiero hacer esto digo no es que es lo mejor que puedes hacer para salvar tu vida El astronauta en ningún momento dijo nada lo único que quería era colaborar para salvar su vida y la nave principalmente su vida pedir ayuda confiar en que el otro lo está haciendo lo mejor que puede y no meterse con él no decirle pues tú no sabes o esto es mejor hacerlo como yo pienso aquí no el ego hay que dejarlo atrás ¿sabéis lo que es el ego? ¿no? ¿no sabéis lo que es el ego? no si que tú te crees que eres el mejor no el ego no eso no es el ego el ego es yo hago las cosas como yo quiero porque a mí me da la gana porque yo soy el mejor y yo sé más que nadie eso no es ego eso es estupidez ¿vale? entonces desde ese punto de vista el ego es malo es yo hago lo que me da la gana porque yo quiero cuando yo quiero pues no porque si lo haces te vas a morir ¿eh? entonces yo lo primero que hago es confiar en los que saben más que yo primero entiendo que hay gente que sabe más que yo obviamente la hay ¿eh? luego confío en ellos y luego colaboro es decir atiendo a lo que me dicen y cumplo y esto salva vidas salva vidas ¿eh? entonces si yo digo que una ecuación incompleta se resuelve así no es que yo quiera que se resuelva así y yo os quiera dar órdenes para obligaros a que lo hagáis como yo quiero es que yo he aprendido que esta es la mejor manera en que se puede hacer y vosotros se supone que confiáis en lo que yo os voy a decir porque no tiene sentido que yo os diga algo en contra de vosotros ¿no? tonto sería si tuviera un negocio y le dijera a la gente cosas malas para que suspenda estaría loco totalmente ¿os acordáis de esto o no? ¿y esta? ¿qué pasaba con esta? ¡oh oh! no tiene solución ¡oh! ¡qué pena! estas eran las que puede ser que no tuvieran solución y luego estaban las otras vamos a poner un más aquí ¿dónde se sacaba factor común? he puesto esta ¿cuál es el factor común aquí? yo saco el factor común así yo factorizo todo lo posible el factor común es 3 y x entonces aquí puedo sacar 3x yo os podría decir aquí queda x y aquí queda 4 yo os podía decir que que vale con sacar la x pero entonces no estaría perfectamente hecho para que esto sea 0 ¿qué tiene que pasar? ¿uh? o que el primer factor de la multiplicación sea 0 o que el segundo factor de la multiplicación de la multiplicación sea 0 aquí el 3 pasa dividiendo ¿cuánto es 0 partido 3? y aquí queda x igual a menos 4 y ya está 0 y menos 4 os iba a poner otro caso que era este todavía no entiendo no puedo entender que hacen no copiando los ejercicios que hago es absurdo totalmente que yo esté aquí escribiendo en la pizarra y ustedes no tomen apuntes ¿por qué? porque dentro de dos horas ya no se van a acordar de nada de nada de lo que yo he escrito en la pizarra y es explicar las cosas por explicarlas hay una cosa que se llama tomar apuntes que yo entiendo que en el instituto le digan párense entiéndanlo y luego copienlo pero es que si ustedes primero no lo entienden y luego lo copian mecánicamente no aprenden el sentido de todo esto es entenderlo y tomar apuntes para que luego en su casa se pongan a estudiar y saquen los ejercicios no tomar apuntes no tiene sentido este es precioso aquí el factor común es x me queda x por 4x más 1 igual a 0 para que esto sea 0 o x es 0 o 4x más 1 es 0 para despejar la x de aquí el 1 pasa a la izquierda como menos 1 y el 4 pasa dividiendo menos un cuarto así que las soluciones son 0 y menos un cuarto 5 6 6 5 22 22 23 22